El Ministerio River Church está trabajando en un programa de ayuda humanitaria, donde están recolectando en conjunto con grandes empresas norteamericanas, millones de dólares en bienes para las familias más necesitadas a lo largo de Latinoamérica. Lighthouse es un proyecto de todo un warehouse, un galpón, que tenemos donde empresas americanas como Costco, Target, Hondipot, varias compañías que se contactaron con nosotros para darnos mercadería nueva. Nos dan toneladas, toneladas casi, un promedio de 8 millones de dólares mensuales en mercadería, todo nuevo. El pastor Dante Gebel cuenta que ha estado coordinando con los presidentes de algunos países e incluso en Estados Unidos ha tratado de darle una mano a las personas indocumentadas. Ahora estamos enviando mercadería junto con el presidente, el presidente interino Guaidó a Venezuela. Estamos con Bukele mandando mercadería a El Salvador y además, por supuesto, todos los Estados Unidos, la gente hispana que no tiene, que no puede acceder porque está indocumentada, le estamos dando ayuda solidaria. Gebel le contó a Mundo Cristiano que ha estado trabajando en coordinación con el presidente interino Juan Guaidó para hacer llegar los suministros al país venezolano. Estamos hablando mucho con Guaidó, que yo aclaro esto, no es una postura política, aunque la tengo, pero si Maduro dejara entrar la mercadería, dejara que ayudemos humanitariamente, yo diría bueno, listo Maduro, ahí va la ayuda. Como no me deja, como no permite, entonces yo tengo que ir a través de Guaidó. Gebel aclaró que esto no tiene que ver con una inclinación política. Tengo mi postura política, asentada, pero lo que intento decir es que no es que ayudo porque está Guaidó y no hubiese ayudado a los venezolanos porque estaba Maduro. Aunque hubiese estado Chávez y me hubiesen dejado ayudar, yo siempre quiero ayudar, porque se trata de gente. El venezolano, independientemente del presidente que esté en el sillón gubernamental, es una persona que hoy está necesitando los insumos básicos, está necesitando papel higiénico, jabón, comer. Entonces, uno como cristiano no le debe importar quién esté en el poder si es que puede ayudar a la gente. Pese a que muchas organizaciones han tenido problemas para llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, el pastor Gebel asegura que ellos han encontrado un método de ingresar todos los insumos sin problemas. Ahora tenemos una manera que es confidencial justamente para que el oficialismo no trate de impedirlo, una manera de llegar a la gente sin pasar necesariamente por el gobierno de Maduro. Entonces lo que queremos es que la gente pueda, a pesar del régimen que está viviendo, poder tener acceso a los alimentos, a los insumos. Y estamos buscando la forma, las maneras, bueno, ya hemos enviado y está siendo efectivo. Dante Gebel y el equipo de River Church esperan poder aumentar el alcance de este proyecto y poder llevar la mano de Dios a quienes más lo necesitan. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.